Para el mesquín Sira o rosa de cristal Ella su jefe Vamos a cambiar el género a pop No hay pop No hay ánimo Ánimo del pop Vamos a poner alegre Vamos a ver Tenemos acción Loco También llamado Jerry Contra Poseas También llamado Pose Vamos a ver Hay una anécdota con José Una vez me saludó en un stream Y yo salgo hasta Colombia Porque había un post De Clash Clan Que era colombiano No, no Eso ya es para mí Ahora aquí estamos Cosas y cosas que pasan en un stream José Escondido detrás de la torre Escondido Literal Está escondido detrás de la torre Ya saben Ya saben Para febrero Segunda revisión de este top Vamos a ver Y podemos comparar Y que bueno El año El mes pasado O que me pasamos Vamos a ver Como el ídolo Se toca Pero mientras Vamos a revisar Las compras Carca de mediodía Contra Orbe del olvido Infinear daño mágico 40 oficinas graves Empieza el intercambio Rápidamente Se quieren llevar a Loco Loco retrocede Se lo puede llevar El Loco Trico Superinflash Se lo quiere llevar Le va a pegar a la torre Pero que le pasó O sea Oye Que le pasó O sea Se le pasó En Chile Los tacos O sea Y Loco No esperó Lo suficiente Pero no le dio el oro El oro No lo pudo utilizar O sea Ya había salido De la base Vamos a ver Empieza O sea El farming Para sacar la ventaja Nivel 5 Para ambos jugadores Vamos a ver Los súbditos 4 a 4 Se dedicaron Para pegarse Así que no han podido Farmear nada Aquí viene Sira Con todo Ese va a ser Mi nuevo soporte Sira Me voy a llevar Como soporte Apúntenlo Apúntenlo Clasificatoria Humbo a oro Allá vemos a Loco Le pone ya El muro de viento Con todo Yasuo Vamos a ver a Sira Se lanza O sea Otra vez Se lo quiere llevar Ya O sea Tiene R Está tratando De ir la marrete Con las plantas Que problema La aceleración Para ambos Sale Lanza No Queda rango De la R Le mata La plantita Que estaba molestando La plantita Estamos a O sea Se como Fuera monte Un machete Un hombre de campo Yasuo ahora cortando monte Y esas plantitas Maleza Cortando maleza Allá lanza El tornado Seguimos Gente Vemos a Oseasa Ya lo mata Nivel 6 Para ambos jugadores Amarreta Ya Unas plantitas Falla 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 Vamos a ver Sigue la acción Allá se va a curar No sé O sea Se hace arrepiente Usa la sanación Y luego vuelve a pensar No regresa No se decide No se decide Ahora sí La va a usar Bueno Parece que ya Sira puso A Yasuo A raya Ahí está Control 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 Allá sigue el farmeo Vemos a Oseasa El problema Lanza el tornado Se lanza Otra vez Otra vez Le tira el tornado Muro de viento Falla Otra vez La R Sira No se sale Yasuo Que el problema Es el tornado La R Me la va a llevar Exterminio Con Toya Azuo Le pone La segunda sangre Como se debe ser Las plantas Que no logran darle Sigue farmeando Tienes que esperar Un rato más Creo que ya es hora Ya es hora Sí Vaya 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 Bueno Creo que falló Falló el timing 14 segundos Pero creo que estamos Dentro del rango Bueno 2 a 2 2 a 2 Todavía ningún partido Acabado por 6 kills Ya va 2 a 2 Pero es que las torres Están intactas Ya va 2 a 2 Y ya viene Yasuo Con arco escudo Sira todavía No ha completado El build completo Loco en problema Yasuo viene listo O sea Que quiere meterse Entre los 8 Para la clasificatoria Vamos a ver gente Vamos a ver Allá le hace el amarrete Con todo Gente Vamos a ver Allá se lo va a llegar Sigue el farming Se están dando con todo Gente se están dando Y no con pejos Allá sigue Otro más Bueno Ya loco a distancia Loco a distancia Lo piensa bien Jerry Jerry con calma Yasuo está pegando duro Tiene mítico Arco escudo El salvavidas Creo que es la gran diferencia En la cubana Ante contra Katarina Se equivocó Creo que se equivocó Yagercita En hacer bien Del diente de la sor Allá le pone el muro Lanza el tornado No pasa nada Allá sigue cortando Maleza Yasuo Vamos a ver Le pone más plantitas Pero no le dan chance Amarrete Allá hay la R La planta Yasuo que tiene Que tomar distancia No lo iba a contar Yasuo No le salía la jugada Tuvo que llegue la selección A mitad de vida Allá le pone el muro de viento Tiene que jugar agresivo Tiene que darle a Marrete No, no le da Ahora el tornado No, no hay R Ahí está la R Ignite Se lo llevó 3 a 2 Y la torre intacta Y ya viene Sira con Liandry Cuidado Ojo No, Liandry Bien, Liandry Mítico Tiene que buscar la ejecución Dos segundos Pero no sé La torre Creo que sí le da el tiempo Oye, va a ver José Se va a echar a loco Vamos a ver Aparece Sira Allá a lo profundo No va a llegar De esa planta voladora Y no le dio Victoria para José Un invocador Ha abandonado la partida Oye, va a llegar Cámara Cámara A tinta Cámara De esa planta voladora Podemos Oye, va a llegar Con